Respeto, soy médico de Buenaventura Y mire, esto es el punto de control de Buenaventura El punto no oye nada Oiga, oiga, oiga doctor Porque soy doctor, soy médico Soy médico y trabajo en el hospital de Buenaventura Voy así, mañana estoy de guardia en el hospital donde yo trabajo Y no me dejan pasar No me dejan pasar La autoridad de este país, la dictadura militar cubana Es una tras otra ¿Hasta cuándo? ¿Qué decir con mi carnet de médico? Yo saco otro más Mire, ese es el oficial Ese es el oficial Fírmelo usted